¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Yo soy All Byte y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un bajo muy típico del hip hop, sobre todo del estilo West Coast, que suena más o menos así. Con un poquito de melodía suena así. Y con el contexto suena así. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Este sonido de bajo es relativamente fácil de hacer porque solamente necesitamos unos cuantos osciladores, pero el problema aquí es tratar de conseguir suficiente imagen estéreo sin que se vuelva un problema. Así que vamos a ver cómo se hace primero en Citrus y luego lo vamos a recrear en tiempo real con otro sintetizador. Muy bien, entonces ¿qué es lo primero que necesitamos? Voy a dejar aquí esto en silencio y vamos a quedarnos únicamente con este que es el primer oscilador. Muy bien, esto que están escuchando es un diente de sierra. Ustedes pueden utilizar cualquier sintetizador, lo vamos a ver cómo se hace por ejemplo con Vital. Y aquí lo que vamos a hacer principalmente es primero el diente de sierra. Aquí la diferencia es que lo convertí a... bueno, vamos a hacerlo otra vez. Ok, es un diente de sierra normal. Voy a quitarlo de hecho de los efectos. Ahí lo podemos ver, ¿no? Un diente de sierra. Y lo que le estamos haciendo es que vamos a convertirlo en este caso a los armónicos. Esto es opcional porque con otros sintetizadores no se puede. Simplemente es para tener por separado el sub bajo y no tener problemas con cancelación de fase. Vamos a... normalmente suena así. Bastante más agudo, entonces lo vamos a hacer más grave. Vamos a hacer un envolvente que sea más o menos como esta, como tipo block, pero sostenido. Y aquí, como les digo, nada más voy a quitar el armónico base. Ok, que es esto que está acá abajo. Para poderlo agregar después de forma manual. Y lo voy a hacer exactamente igual con el operador número 2. No pueden ver que es prácticamente lo mismo. Y le podemos mezclar un poquito de ruido blanco. Ok, los dos están más o menos en la misma octava con una ligera desafinación. Y le puse aquí un poquito de global para que la fase siempre esté variando cada vez que oprimo una nueva nota. De esa manera, de hecho, si yo lo mando uno a la izquierda y el otro al derecho, obtenemos una imagen estéreo. Pero esta imagen estéreo, si yo la pongo en mono, podemos escuchar ese movimiento que está subiendo y bajando. Y eso es lo que yo no quería que pasara con el sub-bajo, por eso lo vamos a añadir por separado y es el oscilador 3. Ya sea que lo hagan dentro del mismo sintetizador o simplemente le pongan un filtro paso alto y lo añadan con otro sintetizador o otra copia del mismo sintetizador. Ok, hasta acá ya tenemos prácticamente la mitad del trabajo hecho, pero lo realmente importante va a venir en la parte de los filtros. Vamos a mandar entonces el operador 1 al filtro número 1 y vamos a ver que tenemos un filtro paso bajo. Y este filtro paso bajo, pueden ver que tiene una envolvente en el corte del filtro para que haga más o menos como esto. Voy a apagar la envolvente. Las dos envolventes. Y lo que queremos es que haga ese ruido. O sea, primero abre y luego cierre. Eso es lo que quiero que haga. Así que voy a tomar entonces el filtro, le pongo la envolvente y aquí lo estoy dibujando. Y lo importante es que tenga un poco de ataque, que no sea instantáneo. Porque si no va a sonar como un plug. Muy bien. Y lo siguiente importante es que la misma resonancia va a tener una envolvente. Al principio tiene que ser muy resonante. Por eso vemos que es como si fuera casi casi a la inversa, la envolvente. Esta empieza de abajo, abre y luego vuelve a cerrar. Y es al revés. Empieza desde arriba, cierra y luego comienza a abrir otra vez. De esa manera podemos ver aquí en el filtro, como al principio de la nota está muy marcada la resonancia. Pero conforme abre, va desapareciendo. Es como si estuviera haciendo esto. Así y regreso. Eso es lo que le va a dar esta característica como burbujeante a nuestro sonido. Vamos a repetir exactamente lo mismo en el filtro número 2. Ahí pueden ver que es la misma envolvente. El mismo filtro, todos los mismos parámetros son exactamente iguales. Lo único que vario es que el oscilador es ligeramente diferente. Voy a hacerlo así nada más. Para que no sea exactamente igual. Ahí está. En el filtro número 2. Y los estoy combinando a la salida. Uno al lado izquierdo y el otro lado derecho. Así estoy obteniendo esa imagen estéreo. Si no estás entendiendo exactamente lo que estoy haciendo con Citrus y la matriz, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que aprendas todo esto muy fácil y muy rápido. Muy bien. Y ya que lo tengo ahora haciendo el panorama, nada más pongo un filtro, el filtro número 3, con la misma envolvente del filtro paso bajo. Y lo sumo a la salida. Ahí pueden ver cómo está el sub. Y el sub no se ve afectado por esta cancelación de fase que sí está sucediendo arriba. Esto va a hacer que cuando yo lo ponga en mono, las frecuencias graves, que son las que me importan, se van a mantener sólidas. Ok. Y ya nada más para rematar, lo que estoy haciendo aquí es ponerle un poquito de chorus. Aquí lo pueden ver, dos voces. Voy a ponerlo así nada más para que alcancen a escuchar. Muy bien. Es un poco de imagen estéreo y lo estoy añadiendo uno hacia el lado izquierdo, otro hacia el lado derecho. Y ahora sí, de esta manera obtenemos un solo sonido que suena muy gordito, muy amplio, muy lleno. Pero ahora vamos a ver lo que le hicimos en el mezclador. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial, allbytemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Para el mezclador estoy aplicando un par de procesos adicionales, que estos ya son casi casi que más de mezcla, más que de diseño de sonido. Y eso es un poquito de distorsión. Y lo estoy filtrando. Ok, ya está con el filtro paso bajo. Le estoy poniendo una ecualización. Para quitarle las frecuencias más altas que me estaba otorgando el ruido blanco. Porque si recuerdan, mezclamos algo de ruido blanco. Pero si lo dejo demasiado brillante, puede llegar a opacar otros sonidos dentro de mi mezcla. Y pues bueno, esto ya nada más es un compresor de sidechain, para que baje el volumen cuando golpea el kick. Por cierto, si quieren saber cómo se hace el lead que estamos reproduciendo en la parte de acá. Les voy a dejar también el video por aquí arriba a la derecha, que es el lead que suena por ejemplo en Grand Theft Auto San Andreas. Y este tipo de música. Ok, ahora vamos a aplicar todo esto que aprendimos en tiempo real haciendo con Vital. Tengo aquí Vital abierto, si lo quieren aprender a utilizar, lo quieren descargar, es gratuito y es muy potente. Les voy a dejar el curso completo aquí arriba a la derecha, para que puedan seguir todo esto sin ningún problema. Lo primero que estoy haciendo, es que estoy copiando las mismas notas. Muy bien, ahora queremos que suene más grave, así que le voy a bajar aquí una octava. Ok, y vamos a repetir exactamente lo mismo en el oscilador número 2. Vamos a ponerlo ahí. Y de hecho aquí podría ni siquiera ser necesario hacer esto, lo podríamos hacer directamente con el unísono. En el caso de Citrus lo hice así por separado, porque el unísono se aplica a todo, se aplica a todos los sonidos. Entonces, si yo ponía el unísono, también lo iba a aplicar al sub bajo. Pero aquí podríamos hacerlo por separado, podríamos dejar esto así. Le ponemos algo de unísono. Y nada más agregamos una onda básica. Y ahí sí. Lo podemos convertir también este en armónicos, o lo podemos filtrar aquí. Voy a, para enseñarles un poquito más de lo avanzado, voy a quitar este, que es el armónico más grande, o el fundamental. Pueden ver que ya está acá arriba. Muy bien, entonces tengo el control de tener ahí el sub por separado. Voy a cambiar la forma básica por esta. Me da un poquito más de armónicos. Muy bien, vamos a poner ahora sí la envolvente. Quedamos que era como tipo plug, pero sostenido. Muy bien, vamos a mandar los dos hacia el filtro número uno. Y aquí es el otro punto importante. Vamos a hacer la envolvente. Vamos a poner aquí la envolvente dentro del filtro. Vamos a utilizar el filtro de 24 decibeles por octava. Y quedamos que necesitamos un poquito de ataque. Algo más o menos así. Vamos a bajar el sustain. Ok, y aquí tenemos que ajustar nuestro filtro al punto que queramos, es decir, el punto base y la cantidad de modulación. Vamos a cambiar aquí un poquito la curvatura. Ahí me gusta. Y vamos a ajustar también la resonancia como lo dijimos. De hecho, aquí tenemos la ventaja de que podemos utilizar la misma envolvente, pero vamos a hacerlo de forma negativa. Que lo voy a hacer a la inversa. Porque yo quiero que la resonancia sea muy alta al principio. Más o menos por ahí. Ok, así ya me evité de tener que hacer diferentes filtros, diferentes envolventes. En Vital resultó ser todavía un poquito más simple. Vamos a aplicarle algo de distorsión. Aquí podemos jugar un poquito más con la cantidad de unísono. Dependiendo de qué tan gordo ustedes ya quieren que suene. Y vamos a ir ahora a la parte de efectos. Vamos a ponerle, por ejemplo, más distorsión. Podríamos poner también un poquito de chorus. Sacando a las frecuencias bajas. Para que no se vean afectadas. No sé, por ejemplo, algo así. Y por último, tal vez le podrían poner algo de compresión. Vamos a ponerlo después de la cadena. Pero no queremos que suene así como que tan apretado. De hecho, creo que el chorus no le termina ayudando mucho. Así que lo voy a quitar. Luego me voy a quedar únicamente con la pura distorsión. Y ya lo voy a poner aquí también en el mismo canal. Aprovechando que tengo ahí ya un sidechain. Misma distorsión, misma ecualización. Y vamos a ver cómo suena con el resto de la base. Y el otro bajo original. Ya nada más es cuestión de seguir ajustando las envolventes, el punto exacto del filtro. Pero es exactamente el mismo método. Si lo quieren descargar, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario. Fijado, esta fue una sugerencia de uno de ustedes. Recuerden que si quieren que tome en cuenta sus sugerencias para futuros martes de diseño y de sonido, déjenme abajo un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link de YouTube y el marcador del tiempo para que lo pueda escuchar con toda precisión. Si ya hice un sonido parecido, te voy a dejar el link o una descripción cortita de cómo lo puedes hacer. Y si el sonido no lo he hecho y está interesante, lo voy a anotar para futuros martes. Por último, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activas es como si no se hubiera suscrito. En un momento más estarás escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!